Un complot, ¿no?, de la empresa, el Sorgante, la que presta servicio en los puertos de Buenos Aires, donde hay 200 camioneros, nos quieren pasar a otro convenio, ¿no?, para bajarle los sueldos, ¿no?, una forma de flexibilizar el trabajo y los salarios. Por eso esta movilización, ahí pasamos un corte intermedio y vamos a seguir reclamando que toda la logística que se hace en los puertos, desde hace más de 20 años de camioneros, y vamos a seguir manteniendo, ¿no?, la fuente de trabajo y los salarios. En primer lugar, creo que ha querido mandar mensaje al mercado, ¿no?, a los mercados, a los bancos. Me parece bien, pero creo que el mayor mensaje se lo tienen que dar a los millones de argentinos que hoy la están pasando mal, ¿no?, este fragelo que el gobierno no le puede encontrar a la vuelta, presionado por los grandes generadores de desprecio y marcando el aumento de la inflación. Pero hay temas puntuales que, lamentablemente, no tenemos respuesta. Por eso hay una necesidad de parte de la CGT de una movilización. Seguramente se va a discutir los próximos días para reclamarle a aquellos generadores de precios que paren un poco, un poco no, déjense de joder, de aumentar los alimentos todos los días y también para el gobierno, ¿no?, que escuche los reclamos de distintos sectores del movimiento obrero.